Bien chicos, vamos a meter este código que estás viendo aquí en pantalla desde el centro creativo Recuerden que se tienen que suscribir, si o si, porque aquí hacemos los books max rápido Que cualquier otro youtuber, definitivamente Si quieres participar por 5 pases de batalla, en la descripción está mi canal de Twitch Porque es ahí donde lo estoy haciendo Deja tu like y ya te la sabes, código Ruelen Bien chicos, cuando haya iniciado, ya saben que lo pueden dar aquí a los ajustes Y luego iniciar el juego, en caso de que no, estamos en la versión número 18 Tienes que seguir los mismos pasos que yo Lo primero que tenemos que hacer es bailar en frente a un creador Y luego vamos a poner, ya saben, el código Ruelen Y cuando lo hayas colocado, tenemos que ponernos aquí arriba Es complicado, no se preocupen, si no pueden, es otro baile Y ahora agarramos la grieta que está hacia el lado derecho Estamos en la versión número 18 Como ves, enfrente de nosotros está el apartado donde se puedes cambiar de skin Bueno, está este apartado, construimos aquí un piso Y luego hacia enfrente van a ser 3 1, 2, 3 Y aquí del lado derecho veremos el pequeño botón que dice Secret XP Recuerda, estamos en la versión número 18 Por si no te llega a dar en cualquier momento Pues es por la versión, claro que sí Así que nada chicos, pues esto ha sido todo Miren, el bug está demasiado fácil, demasiado sencillo Muy rapidón, ya se lo saben, código Ruelen en la tienda Y si quieres participar por 5 pasos de batalla Nos vemos en la noche por Twitch Suscríbete y deja tu like Gracias por ver el video Gracias por ver el video